A ver, creo que ahora sí ya regresamos, al parecer se saturó la transmisión y dejó de verse la imagen, en algún momento dejó de escucharse, pero creo que ya estamos de regreso, ojalá me puedan poner un mensaje y me digan si es que ya se ve, si es que ya se escucha, como lo estábamos haciendo antes, ojalá la transmisión ya se encuentre al 100% recuperada. ¡El pueblo paciente, esta es su lucha! ¡Esta 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 es su lucha! Por favor, ponganme un mensaje, díganme cómo se ve, cómo se escucha, indíquenme si ya regresó la transmisión correctamente, sino para reiniciar nuevamente el sistema, al parecer se saturó el canal y dejó de verse, para algunos usuarios dejó de escucharse, pero creo que ya estamos, creo que ya estamos de regreso, lo único que pido es una confirmación, indíquenme si es que de verdad ya estamos de vuelta. Avanzamos en este momento, acabamos de dar vuelta, ahí al fondo se aprecia la avenida de los Insurgentes, acabamos de dar vuelta sobre Puente de Alvarado, nos dirigimos con rumbo a la estación del metro Valderas, donde nos incorporaremos con el resto, con el resto de la marcha, con el contingente que sale de la plancha del Zócalo, y vemos que bueno, pues ya es muchísima gente la que se encuentra aquí, ya somos muchos los que salimos desde las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRINC, vamos a ver, vamos a ver con qué nos encontramos, vamos a ver qué tan nutrida está la marcha, el otro contingente que viene allá del Zócalo, mientras se escuchan las consignas, se escuchan los mensajes que bueno ya son cotidianos, igualmente los automovilistas muestran su apoyo, hay muchas personas que desafortunadamente pues no pueden marchar con nosotros por cuestiones de trabajo, de logística, pero si nos las encontramos y nos topamos con esa gente, siempre se escucha y siempre se siente el apoyo de los automovilistas. Efectivamente ahí está el apoyo. Y es que caray, tanta gente, no podemos estar equivocados, o sí. Acaba de pasar un helicóptero justo encima de nosotros, es un medio de comunicación que seguramente estará tomando impresiones de esta marcha. Vemos que también hay elementos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que bueno, le están dando indicaciones a la gente de que tome solamente un carril de los cuatro, bueno tres que son para los automovilistas y uno que es para el transporte público, hay cuatro carriles en ese sentido, sobre Puente de Alvarado nos dirigimos con rumbo a la estación del Metro Valderas, donde nos reuniremos con la estación del Metro Valderas, donde nos reuniremos con la estación del Metro Valderas, donde nos es que los tiempos nos lo permiten, nos reuniremos con el otro contingente que viene de la plancha del Zócalo. Y de no ser así, pues seguiremos avanzando hasta encontrar a este otro contingente. ¡Fueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! 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 ¡México! 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 Vamos a al azar, saludos, la pregunta es si son muchos, aquí sí somos muchos, somos muchos pero vamos a hacer más, yo te aseguro que en unos momentos más, cuando nos incorporemos al contingente que viene del Zócalo capitalino, pues va a ser muchísimo más espesa esta congregación, esta reunión de personas, es una mezcla de estudiantes universitarios, del Movimiento 632, de alumnos rechazados por la UNAM y seguramente nos encontraremos en el Zócalo con miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y otras instituciones, otros sindicatos. ¡Esta es tu lucha! ¡México, escucha! 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 ¡Esta es tu lucha! Como pueden apreciar, hay una valla de elementos de seguridad que viene resguardando la integridad de los marchantes y que viene invitándolos a que se reúnan, a que se concentren en un solo carril de Puente de Alvarado y así evitar cualquier percance. Nos dice el usuario de Opinión Política que hay que tener cuidado en el ángel, se puede poner feo ya que una señora le quitó un cartelón a un muchacho. Ojalá nos pudieran indicar qué tipo de cartel, qué mensaje tenía y si hay algún indicio de por qué se lo arrebató, de qué es lo que está pasando, ojalá alguien se pueda informar y avisarnos aquí en el canal. ¡Alega, alega, alega que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡México, sin PRI, México! ¡Sin 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 PRI, México! la señora o era crinista o era consejera del ICE, representante del PRI, no sabemos, no sabemos. Dicen que el helicóptero de Televisa que anda aquí arriba está reportando que la marcha es con motivo del festejo por la medalladora, bueno, ya sabemos que iban a decir eso de Televisa, Gómez Lara, 84, saludos a Houston, saludos a Houston, Texas, gracias por seguir la transición, a No Traco nos dijo que la señora le dijo que era un festejo y que no era política, que se puso a pegar la cocha, bueno, pues qué desafortunado. Y es que, bueno, pues aunque no les guste, quienes estamos en contra de esta imposición, vamos a aprovechar cualquier oportunidad, vamos a tomar parte en cualquier evento público o de relevancia, cualquier evento, cualquier eventualidad que tenga esa coyuntura en la vida de los mexicanos, bueno, pues tomaremos parte porque al parecer esa va a ser la única forma en la que nos van a ver y nos van a escuchar, haciéndonos presentes y manifestándonos en eventos como este, sí sabemos, sabemos que es una celebración, sabemos que estamos orgullosos de nuestra selección mexicana en Londres, pero ya que vamos, muchos ojos van a estar puestos en esta celebración en el Ángel, tenemos que aprovechar, tenemos que hacer que nos vean, no tenemos que dejar escapar ningún momento, ningún lugar donde tengamos la posibilidad de ser vistos y ser escuchados, especialmente para la comunidad internacional, que vamos, la mayoría ignora lo que está pasando, lo que estamos viviendo los mexicanos, esas son nuestras oportunidades para hacerles saber y para gritarles que estamos en contra de una imposición y de un virtual fraude, y lo seguiremos haciendo, es desafortunado que haya ocurrido este percance con esta señora y este joven manifestante en el Ángel, pero ojalá no se repita. Dicen que hay muchos granaderos en reforma, hay que tener cuidado. Ahí nos detuvimos un momento, hay un instante frente a las puertas del Instituto de Capacitación Política del PRI, del Distrito Federal, pues ha detenido un momento la marcha. Bueno, les recuerdo mi cuenta de Twitter, para quien me quiera seguir, me pueden encontrar en arroba señor don Gustavo, señor es abreviado, es solamente SR, arroba SR don Gustavo, es en Twitter, igualmente en Facebook, me pueden encontrar como SR don Gustavo, es facebook.com diagonal SR don Gustavo, me llamo igual en ambas redes sociales, señor don Gustavo, pueden encontrar links de información y por supuesto las transmisiones en vivo que hago de estas manifestaciones. Me he montado al camellón, al camellón central de Puente de Alvarado para llevarles una imagen un poco más abierta de cómo se aprecia la marcha en estos momentos. No deja de escucharse, ahí el apoyo de los automovilistas. No, 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 no Por ahí nos dice Skylight que tengamos cuidado que está lleno de policías la ruta hacia el Zócalo hasta el momento no hemos encontrado más que los elementos de seguridad que nos vienen acompañando desde que partimos desde las instalaciones del Sendelfry no hemos encontrado elementos de seguridad distintos o granaderos como lo mencionaban hace un momento pero bueno, ya nos enteraremos una vez que nos vayamos acercando un poco más la marcha pasa en este momento justo enfrente del Museo de San Carlos sobre la avenida Puente de Alvarado avanza lentamente voy a lanzar esta consigna cuando nos encontramos frente a otro edificio del PRI aquí hay otras oficinas sobre Puente de Alvarado otro edificio que pertenece al Partido Revolucionario Institucional que in lifting y búsqueda se contó sobre rebelorаты desde elasto el kulé leen es el tipo de lección es el tipo de lección pero tengo que haremos la especie de la campana que con lo cheie no y con el grupo ¡Gracias! ¡Gracias! Es posible, yo incluso me he abstenido de venir a un par de marchas porque por cuestiones de trabajo no he podido, pero siempre es grato saber que alguien está transmitiendo profundamente desde el corazón de los hechos. Diego Farías dice, desde Acapulco yo soy 132, el narco necesita al PRI en la presidencia para establecerse de por vida. Algo hay de cierto en eso y es lo que estamos tratando de impedir contra lo que marchamos. Anondrako, muchas gracias. Sigue detenida la marcha frente al Museo de San Carlos. Me pregunta Poncho S.A.G. que si sea algo de la marcha de mañana. De hecho mañana no hay una marcha, mañana lo que se va a llevar a cabo es la Expo Fraude 2012. Es una exposición que organiza la izquierda, que organiza el movimiento progresista y los partidos que postularon a Andrés Manuel López Obrador. Es una exposición que se va a llevar a cabo en la plancha del Zócalo donde se van a estar exhibiendo diferentes y variadas pruebas y evidencias de lo que fue el fraude pasado primero de julio. Una cosa muy similar vi la semana pasada cuando estuve transmitiendo desde el Estado de Puebla. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador visitó como parte de la campaña o este movimiento de defensa, este movimiento nacional de defensa de la democracia y la dignidad de México. Pues tuvo un evento en la ciudad de Puebla donde dirigió un mensaje, donde recabó más pruebas y en la explanada del Zócalo Poblano pues se recaudaron o se exhibieron algunas pruebas. Como las ya mencionadas tarjetas de Monex, las de Toriana, todos los artículos que el Partido Revolucionario Institucional estuvo regalando con los cuales presuntamente coaccionó y compró el voto de algunos ciudadanos. Bueno, pues todo eso estará reunido el día de mañana. En punto de las 10 de la mañana estaré transmitiendo que oportunamente como lo hice esta mañana, desde las 10 en punto, esta vez desde el Zócalo Capitalino para llevar imágenes de la Expo Fraude 2012. León Hawk, muchas gracias, muchas gracias por ese follow para la cuenta del señor Don Gustavo en Twitter. Guriu, saludos desde Irapuato, Guanajuato, México, Sinfri. Un abrazo hasta Irapuato. Gómez Aro 84, muchas gracias, te lo agradezco. Aquí tenemos por aquí a Zul, Zul, Anitrep. No sé quién quiero más. Nos puedes querer a los dos, de hecho. Yo por mi parte no soy celoso. Nunca lo he sido. Me ha gustado compartir. Dice Trendly que hay más personas protestando que celebrando el gasolinazo de oro. Gómez Ara 84, gracias por el mensaje. Me voy a tratar de atravesar para volver a integrarme a la marcha. En este momento están cantando, se escucha. Esa rola que se toca, bueno, pues ya cada vez que nos reunimos, cada vez que manifestamos, es una canción. Una canción que bueno, ya se volvió costumbre cantarla, una canción que si se acuerdan, por mi parte del soundtrack de una película mexicana hace algunos años. ¿Cómo eres perros esa película? Si no mal recuerdo. Skylight pregunta que por qué se detuvieron. No sé, me voy a incorporar en un momento más. Lo que pasa es que me monté al camillón para llevarles una toma abierta. Y en este momento trato de incorporarme y saber qué es lo que pasa, por qué se detuvieron. Me encuentro justo en medio de los carriles. Detrás de mí pasa el metrobús y tengo automóviles pasando al frente mío. Hoy voy a tratar de cruzar con mucho cuidado. Cuidado de que no me atropellen. No sería muy grato que me atropellaran en este momento. Digo, sobre todo porque se maltrataría mi iPad. No lo digo por otra cosa. Ahí está. Ahí está, muchachos, desde dentro. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Compañeros, solamente dos minutos vamos a esperar a los muchachos de gente que apenas viene manchando para el 5 de mayo. Digo, que nosotros nos unamos a ellos, compañeros. ¿De quién está el tócalo? Bueno, pues al parecer lo que estamos haciendo es un poco de tiempo. Estamos haciendo un poco de tiempo porque ya se comunicaron los del otro contingente. Tenemos supuestamente un punto de reunión y estamos haciendo un poco de tiempo en lo que llegamos a este punto de encuentro y nos unimos. Nos combinamos con esta marcha. Guillermo, saludos hasta Tijuana. Muchas gracias por el apoyo. Anón Draco dice que tengamos mucho cuidado que hay granaderos en reforma. Bueno, tendremos, tomaremos las medidas de seguridad pertinentes. Esperamos que no vaya a suceder nada, que no vayamos a tener algún percance. Dice Lalo Salazar, señor Don Gustavo, viniste a Puebla, te debo un mole del tradicional chile poblano. Lalo Salazar, encantado, te acepto la invitación. Un mole poblano, un auténtico mole poblano, pues a nadie le cae mal. Compañeros, por favor, vuelven otra vez a la marcha, ya vamos a empezar a avanzar. Gatito Seca, gracias por la felicitación. Nos reitera que tengamos cuidado en el Ángel. Me pregunta Malopa que dónde se encuentra la marcha. Bueno, el contingente que yo vengo siguiendo se encuentra en este momento frente al Museo de San Carlos en Avenida Puente de Alvarado. Estamos haciendo tiempo porque nos vamos a reunir con otro contingente que ya salió de la plancha del Zócalo. Al parecer nos vamos a reunir en algún punto sobre la avenida 5 de Mayo. Y eso es lo que estamos haciendo, un poco de tiempo para llegar a tiempo a este punto de reunión. Capicua, gracias a ti, sé que estás trabajando, pero muchas gracias por seguir la transmisión. Gómezar84, dice, usa mi corazón, mi tiempo, mi apoyo está allá. Muchas gracias. Ignis López, dice que son el orgullo de México. Así es, así lo veo. Estos muchachos han hecho que México despierte. Y vamos, no se puede uno sentir menos que orgulloso de ellos. Nos dice Águila 8.1, recuerden el veto a las empresas apoyadoras del megafraude, Televisa, Teleazteca, Soriana, Scotiabank, Monet. Ahí está, vamos, avanzar otra vez. ¡Alerta! ¡Alerta! Nos aclaramos a este movimiento para unirnos a otro contingente que seguramente nos encontrará sobre la avenida 5 de Mayo. ¡Salud a la Argentina! ¡Estudiamos, América Latina! ¡Estudiar, aprender, para el pueblo defender! ¡Estudiar, aprender, para el pueblo defender! ¡Estudiar, aprender, para el pueblo defender! Y nos siguen diciendo, por lo que leo, nos siguen posteando mensajes de que debemos tener cuidado, ya que hay muchos granaderos cercando la columna del Ángel de la Independencia. Dice Gómez Sara, 84, que mi compadre Nick se está acercando a nosotros. Pues si ya nos acercamos, si es que hay algún contingente, y yo voy en este y nos vamos a encontrar, pues ya nos estaremos viendo aquí en unos minutos más. Saludos a Nick Ops, mi compadre, un abrazo, que también está haciendo una transmisión simultánea en este momento. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La luz de estudiantil y toda América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Elizabeth Salce dice, saludos desde Yaquima, Washington. Muchas gracias, un abrazo hasta allá, un abrazo hasta Washington. ¡Alerta! 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 ¡ me voy a despegar un poco de la marcha para llevarles esto que me encuentro aquí sobre la banqueta voy a pasar muy simuladamente a ver si lo pueden ver ¡Ahí viene el estudiante! ¡Aquí viene el estudiante! ¡Aquí viene el estudiante! ¡Eh! 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 Pues ahí está, ahí está la imagen perturbadora que les advertí ¡Eh! ¡Ahí viene el estudiante! ¡Eh! 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 ¡Qué es lo que lePERA! ¡Y como quien hace seguro que esté cabrón que parece el estenga el coste nuestro también va a caer el coste nuestro también va a caer Por ahí nos dicen que la ruta a seguir es 5 de mayo, Valdera, Chapultepec, Sevilla y Reforma. Esa será la ruta que habremos de seguir en esta marcha. Dice Javier Delgadillo, informa por favor si en Guadalajara hay marcha el día de hoy. Desconozco totalmente, desconozco totalmente si hay alguna manifestación, alguna marcha en el estado de Jalisco. Pero si alguien sabe, pues que nos lo comunique, que nos lo haga saber, por favor. A juzgar por lo que se ve en el cielo, empieza a nublar cada vez más, empieza a oscurecer el cielo. Y ya se sienten unas y otras gotas de agua. Yo espero de verdad que no llueva, que no llueva porque entonces sí nos tendríamos que ver forzados a interrumpir la transmisión. Pero bueno, mientras eso no suceda, aquí seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Déjate! ¡Gracias! ¡Solo las camiones 27! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Nos detenemos! ¡Nos detenemos un momento en lo que nos acabamos de cubrir, aquí han puesto oportunamente esta lona, esta lona para protegernos del agua y están pasando la voz hacia atrás, para quien no tenga paraguas, para quien no tenga un impermeable para que se venga a cubrir debajo de esta manta que han puesto los compañeros. Dice Azrael Gore, se dice que en el Ángel hay grupos de choque periodistas, no lo dudo, no lo dudo en el momento. Bueno, a ver si ya avanzamos en cualquier momento. ¡Sin free! ¡Éxito! ¡Sin free! ¡Éxito! ¡Sin free! ¡Éxito! ¡Sin free! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Sin free! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Sin free! ¡Éxito! ¡Sin free! Nos pregunta Pánica Chau, porque por dónde nos estamos yendo. Seguimos nosotros sobre Avenida Puente de Alvarado. Y en este momento avanzamos, avanzamos ya protegidos de la lluvia bajo esta manta que se ha colocado sobre las cabezas de los que marchamos, sobre Avenida Puente de Alvarado. Ni el Grande Puente de Alvarado. ¡Qué el agua, ni el viento, detiene el movimiento! ¡El agua y el resto se tienen movimientos! ¡Policía, bocado, su luz es estelado! 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 Ahí está, eso es lo que se aprecia justo a mis espaldas. No me puedo voltear porque no quiero tropezarme, ya que vamos muy apretados bajo esta manta. Pero he volteado la lente, he puesto la otra cámara, la cámara frontal del iPad, para que vean lo que sucede detrás de mí. ¡México, sí, sí! ¡México! ¡El que se ponga! ¡El que se ponga! ¡El que se ponga! ¡Derecho, derecho! ¡Derecho, derecho! ¡Bana, cancerousias! ¡Y inaugura, rama! ¡Rulga! ¡Muligna! ¡Publica y gratuista! ¡Milita! ¡Pictifica y popular! y con alberca, y con comedores, sin arro, y con fiestas, y con café adentro, café gratuito, y con el mismo lugar. Legalización dentro del campus. ¡Dios después! ¡Aquí con el mujer! ¡Educación primera! ¡Al hijo del obrero! ¡Educación mejor! ¡Al hijo del burgués! ¡Educación gratuita! ¡Lo que el pueblo necesita! ¡Educación gratuita! ¡Lo que el pueblo necesita! ¡Educación privada! ¡Al hijo de la chingada! ¡Al hijo de la chingada! ¡No se leo! ¡No veo televisa! ¡No se leo! ¡No veo televisa! ¡No se leo! ¡No veo televisa! ¡Que no te eduques! ¡La ruta de Guadalupe! Yo me sala el 84, me pregunta que por dónde vamos. Estamos justo afuera de la estación del Metro Hidalgo, sobre Avenida Fuente de Alvarado. Estamos ya afuera de la estación del Metro Hidalgo. No se aprecia porque vamos debajo de esta manta, que nos protege de la lluvia. ¡Queremos cultura! ¡No tenemos basura! ¡Queremos cultura! ¡No tenemos basura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! Ahí está, nos detenimos un poco. Ya ven, alto y más. Seguimos avanzando. ¡Alejamos! 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 Alejandra 8 74, no es el teléfono, pero de hecho irán a limparlo. ¡Alejézame! ¡Alejézame! ¡Alejézame que caminen! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¡Alejézame! ¡Alejézame que caminen! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Peña, bombón, te queremos en prisión. Peña, bombón, te queremos en prisión. ¡Cabrieta, cabrieta, 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 de que murió la otra! En lo que le tiran el agua a esta lona que llevamos sobre nosotros. Ya se aprecia ahí al fondo, ya el contingente. Ya me estoy incorporando en este momento. ¿Ya la doblamos? Ya. A ver, parece que ya van a quitar la lona. Y salimos de la lona. Dejó de llover un poco. Y como podemos apreciar, bueno, este es el contingente en el que yo venía. Este lo voy a dejar un poco a mis espaldas para llevarles imágenes del otro contingente que ya viene caminando sobre el perímetro de la Alameda Central. Y ya lo vemos ahí. Lo vemos ahí al fondo de su pantalla. Pueden apreciar este otro contingente. Y me voy a integrar en este momento. Voy a tratar de apretar el paso para unirme a este contingente. Estoy en este momento atravesando la avenida Paseo de la Reforma. En buena presión, ahí está la estación del Metro Hidalgo. Y voy a esperar la primera oportunidad para poder cruzar e integrarme a este contingente que es mucho mayor, es mucho más nutrido, es mucho más intenso. Y en cuestión de segundos, pues ya estaré de aquel lado. Vamos a esperar. El tráfico no para en este sentido de Paseo de la Reforma. Y ahí está el alto. Ahí está el alto que esperaba yo. Me cruzo en este momento. Espero que el señor microbusero... Bueno, ahí está. No me dio permiso, pero bueno. Ahí se escuchan las consignas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí está. Sigue lloviendo, es ya una lluvia ligera. Ya no es tan intensa como hace unos momentos. Pero igual, si le llega a caer una gota de agua a la lente de mi cámara, háganmelo saber, por favor. Porque yo no tengo una imagen muy buena de lo que ustedes ven. Entonces no sabría si se ve, si se empaña o se opaca la imagen a causa del agua. De hecho me voy a pasar de este lado. De este lado de la estación del Metrobús. Que es donde va más nutrida esta marcha. Me preguntan que hacia dónde nos dirigimos. Bueno, en este momento nos dirigimos. Vamos a pasar por el Ángel de la Independencia. Vamos a pasar por la columna del Ángel de la Independencia. Y de ahí retomaremos nuestro recorrido hasta la Residencia Oficial de Los Pinos. ¡México, sí, sí! ¡México, sí, sí! ¡México, sí, sí! Es efectivamente una marcha más nutrida. Ya nos juntamos, ya se juntaron los contingentes. Se ha unido el contingente del Movimiento Yo Soy 132. Que estábamos precisamente leyendo en las afueras del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y nos hemos reunido en este momento con el otro contingente. El contingente que venía de la plancha del Zócalo Capitalino. Es un contingente conformado por integrantes de diferentes sindicatos y diferentes organizaciones civiles. Se escucha la presencia y se ve la presencia de integrantes del ESME, el Sindicato Mexicano del ESME.